Vamos a seguir con más información. La policía y el Ministerio Público incautaron una tonelada de medicamentos adulterados en el centro comercial El Hueco. Durante esta intervención se detuvo a tres comerciantes y en el colmo ofrecían frascos de acerrín como si se tratase de adelgazantes naturales. ¿Se da cuenta? ¿Todos son pastillas de... Todos son pastillas adulteradas. Seis tiendas ofrecían medicinas adulteradas en el centro comercial El Hueco, en el centro de Lima. La Dirección de Seguridad del Estado, de la Policía y el Ministerio Público realizaron una intervención hallando hasta las cajas de los fármacos falsos. Estos comercios ofrecían las medicinas bajo diversas fachadas. Hay tiendas que funcionaban bajo la venta de ropa, venta de biblias, de estuches para computadora. ¿Hay un estimado de todo lo incautado? Hay un aproximado de una tonelada de medicamentos. Lo incautado estaba escondido en los puestos de venta. Cualquier persona que pasaba por ahí no las divisaba a simple vista. ¿Cuál es el delito y cuál es la pena? El delito es comunicación de productos adulterados, medicinas adulteradas. El delito contra la salud pública. Estamos hablando de un aproximado de ocho años en plena privativa y libertad. Obviamente que recién vamos a calificar el grado de responsabilidad de personas. En el lugar se intervino a tres personas. Caballero, ¿qué tiene que decir en su defensa? Señor, ¿por qué le está interviniendo la policía? ¿Está consciente que vendía medicina bamba aquí? ¿Vendía cajas de medicina bamba? ¿Eres consciente que vendía medicina bamba? ¿Cómo se declara inocente? A la hora de abrir los envases, la policía se llevó varias sorpresas. Este es un producto, ¿no? Aguilas Andrés Herbalay. ¿Ya? Es utilizado a nivel mundial. Y fíjese en qué condiciones estamos encontrando. Y fíjese qué contiene, ¿no? ¿Ese serri? ¿Quién? Al parecer. Las personas intervenidas y los supuestos medicamentos incautados fueron llevados a las oficinas de seguridad del Estado.